Este hotel boutique ofrece una fuente de agua, un jardín, una sauna, conexión wifi gratuita, aparcamiento gratuito y un menú de restaurante con productos de su propio huerto. Las habitaciones de la casona de San Jerónimo Hotel Boutique tienen escritorio, minibar, unas vistas preciosas al jardín y baño privado con secador de pelo. Además, hay servicio de habitaciones. La recepción abre las 24 horas y proporciona servicios de lavandería, limpieza en seco y planchado. En el mostrador de información turística se pueden alquilar coches. La casona de San Jerónimo Hotel Boutique ofrece un solarium y, bajo petición, sesiones de masaje. Este hotel boutique se encuentra a 8 kilómetros del aeropuerto de Velasco Astete y a 10 kilómetros del centro histórico de la ciudad y de la plaza de armas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.